¿Qué es la Procuraduría de la Defensa? ¿Qué es la Procuraduría? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa? 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 Es la Procuraduría de la Defensa? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa? ¿Qué es la Procuraduría de la Defensa? ¿Qué es la Procuraduría? Y el contribuyente a través del correo electrónico nos puede presentar su problemática. Nosotros le hacemos llegar el formato para que presente su queja o presente su solicitud de acuerdo conclusivo. O incluso por correo electrónico le podemos dar la asesoría. Por el electrónico les puede dar la asesoría Incluso su queja no es necesario Que la presente Y la lleve a Querétaro La puede firmar y escanear Y nosotros llevamos el trámite Son muy flexibles los servicios Reina, muchísimas gracias Yo creo que todas las personas que tienen ahí problemitas Con el SAT Y no nada más es el SAT, es el IMSS El Infonavit Son todo lo que tiene que ver Con impuestos federales Con autoridades fiscales federales Entonces todos los actos que tengan que ver Con contribuciones que emite el SAT O con aportaciones de seguridad social Que tienen que cubrir los patrones Hacia sus trabajadores Y que el IMSS interviene como autoridad fiscal Nosotros tenemos competencias Y con actos del Infonavit Entonces cuando tengan actos de molestia Estas autoridades pueden acudir con nosotros Vas a solucionar la vida a muchas personas El tema de los impuestos es algo que a mucha gente no le gusta A veces es una obligación Reina Pachuca García Delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente Muchísimas gracias Gracias a ti Arén y por el espacio Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.